Consagración a la Inmaculada, compuesta por San Maximiliano Colve. Oh Inmaculada Reina del Cielo y de la Tierra, refugio de los pecadores y Madre Nuestra Amorosísima, a quien Dios confió la economía de la misericordia. Yo, decimos el nombre, pecador indigno, me postro ante ti suplicando que aceptes todo mi ser como cosa y posesión tuya. A ti, oh Madre, ofrezco todas las dificultades de mi alma y mi cuerpo, toda la vida, muerte y eternidad. Dispón también, si lo deseas, de todo mi ser, sin ninguna reserva, para cumplir lo que de ti se ha sido dicho. Ella te aplastará la cabeza. Y también, tú has derrotado todas las herejías en el mundo. Haz que en tus manos purísimas y misericordiosas, me convierta en instrumento útil para introducir y aumentar tu gloria en tantas almas tibias e indiferentes. Y de este modo, aumento en cuanto sea posible el bienaventurado reino del sagrado corazón de Jesús. Donde tú entras, oh Inmaculada, obtienes la gracia de la conversión y la santificación, ya que toda gracia que fluye del corazón de Jesús para nosotros, nos llega a través de tus manos. Ayúdame a alabarte, oh Virgen Santa, y dame la fuerza contra tus enemigos. Amén.